¿Qué tal? Soy Johannes y esto es una otra película para Vivo en España. Y hoy la temática es internet conexión y móvil datas y llamar para teléfono, cosas de eso. Mira, antes yo vivo en Alemania y en Augusto del año 2018 yo voy con un viaje grande para Asia y Australia y yo vende todas mis cosas, ¿sí? Yo vende mi casa, mi coche, mi móvil, mi móvil no, pero yo final de contrato con mi móvil y al final no tengo un contrato para llamar personas. Pero yo pienso, ¿por qué llamar personas en el viaje? Eso es no importante, ¿sabes? Entonces, al final yo no tengo un contrato hasta un año y eso funciona, ¿sabes? Eso funciona muy bien. Porque en Asia nosotros vivo en un país, por ejemplo, un mes o un medio mes, no lo sé, dos semanas. Pero, por ejemplo, en Filipinas, Tailandia o otro país, esto voy para el avión, el aeropuerto. Yo, en el aeropuerto, yo oferte regalos para prepaid cards. So, es un regalo para ti, pero al final necesito pagar eso, claro, porque para activado con cinco euros, por ejemplo, necesito, claro, pagar esos cinco euros. Y yo cojo esos sim cards con una situación de ayuda, ¿sabes? De peligrosa situación. Pero yo no he activado eso, solo toca eso en mi bolso y piensa en una mala situación, yo tengo una sim card de país, o es más, mejor. Pero, al final, no he activado nunca de sim cards ahí. Pero otra cosa es en Australia, yo trabajo y necesito llamar un poco de personas, solo dos semanas. Yo compro una prepaid card de Australia y esa prepaid card ofrece un euro para un día. So, tú quieres activado tu móvil, necesito pagar un euro. Pero eso es muy mal porque al final es treinta euros para un mes y solo llama un segundo una persona, necesito pagar un euro. Y además, claro, de ese mes, sea un minuto o más, ¿sí? So, al final yo pienso, eso es no una buena oferta, pero es pasado y eso es bien para ese momento, pero en el futuro yo quiero cambiar esa situación. Y, sí, la otra es en Australia tienes, por ejemplo, contractos para veinte euros, treinta euros o más, para más gigas o más minutos de llama, porque eso prepaid card está muy barato, pero solo tienes cien, cien megas y eso es en un minuto final, ¿sabes? Un pelicula o un check de emails y después tu cien datos ha cerrado. So, ¿qué pasa en el futuro? Hasta la Australia yo voy a la España y vivo aquí de abril de 2019. So, más o menos cinco meses. Y ahora no tengo un contrato también, ¿eh? Yo tengo una prepaid card de Alemania y eso es muy bueno porque, claro, personas, esta es posible, llámame, pero yo no tengo dinero en mi prepaid card, so yo no llamo a otras personas. Pero esta es no problema, Matic, porque ahí todas las personas tienes WhatsApp o Facebook o email o cosas de eso y hablo conmigo con esas aplicaciones y no te falta un número para llamar. Y porque es Europa no te falta roaming porque, claro, está igual de roaming aquí en España porque es Europa. So, al final yo tengo WhatsApp para escribir SMS o llamar personas y también un número para llamar oficial personas. Si, oficial personas quieres llamar con un número, no para WhatsApp, por ejemplo, mi trabajo o cosas de eso. Pero al final es igual, ¿sabes? Porque en una situación yo llamo a una persona, yo pregunto a mi novia o a personas en la calle con, dame un poco, un momento tu móvil para llamar a un amigo, no tengo dinero. Y yo hablo, ah, no pasa nada, estoy aquí. O en un hotel o hostel. Es que es que eso es muy fácil, llama a una persona en esos años porque, ¿sabes? Es da años de móvil. Todas personas tienen su móvil y no pasa nada, llama a una persona. No, solo pregunta amable y no te falta nada, ¿sabes? Bueno, y además yo tengo un trabajo de profesor de idiomas, por ejemplo, alemán e inglés. Y los clientes llámame para mi número de WhatsApp. So, estás bien. So, la otra cosa es, ¿tienes Wi-Fi en mi casa o no? No, no tengo Wi-Fi en mi casa porque yo pienso, no te falta. Porque ahora, eso por ejemplo es una plaza, tienes Wi-Fi zona, zona de Wi-Fi. Y esa plaza es en las calles, es para la ciudad y mira aquí es un amigo. Y estás con una Wi-Fi conexión sin pagar, claro, porque es un Wi-Fi de ciudad. So, al final, yo no pago Wi-Fi en mi casa, solo voy abajo en la calle y desespero una hora, por ejemplo, con ver las películas o upload los YouTube videos o de WhatsApp mensajes. Entonces, pero al final no tengo Wi-Fi en mi casa. Yo pienso, ¿por qué compro Wi-Fi en mi casa? Porque nosotros queremos ir a la Switzerlandia en tres meses, más o menos. Y ¿por qué compro un Wi-Fi contracto para dos años o un año? Y pago cuarenta euros todo el mes o más. Y yo pienso, eso no es importante al final. So, eso es la cosa. Y una otra cosa es, tú quieres un contrato para ti. Bueno, busca en la internet los contratos. Porque es más barato a una tienda de, por ejemplo, Vodafone o U2 o Movistar o qué llama tus compañías en tu país, ¿sabes? Entonces, busca en la internet porque es más barato. Ahora, la otra cosa es, compra el contrato en la internet. Es más barato con una tienda de Vodafone o U2 en las calles, por ejemplo. Porque ellos solo venden los contractos de la compañía, pero en la internet tienes muchos de diferentes, de diferentes contractos. O sea, es más barato, ¿sabes? Y para la Wi-Fi en la casa, por ejemplo, pregunta a tus amigos de casa, de neighbors. I don't know, no sabes la palabra de español. De neighbors, ¿sí? Porque pregunta a ellos con activado la Wi-Fi con ellos o paga 5 euros o 100 euros al mes para ellos. Y tú tienes Wi-Fi en tu casa. Es más barato y no te falta, ¿sabes? Entonces, estás bien. Eso es la vida en España. Y yo pienso, esto es muy bueno y no es importante un contrato solo para llamar mucho. Pero tú eres una persona que llama a muchas personas, necesito un contrato. Pero tú eres una persona no de llama, bueno, solo cógelo Whatsapp y datas de calle, por ejemplo, con una cafetería o Wi-Fi de calles. So, al final, no te falta un contrato. Cógelo una prepaid card para llamar a otras personas, llamar tú. Pero no te falta un número, ¿sabes? So, gracias y hablo en los comentarios qué pasa contigo en los viajes con tarjetas de móvil y qué pasa contigo con otros contractos. Y, sí, gracias con ver esa película. Adiós.